Hola, hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, mis. Buenos días, ¿cómo está? Allison, David, buenos días. Sí, David, ya que le quise manejarlo. El link que usted mandó no se cargaba rápido. ¿No se cargaba rápido? No, no, creo que me quedé como casi de seis minutos. Sí, yo ahorita acabo de entrar. Hola, súper buenos días. Yo también, y yo acabo de entrar. Yo también. ¡Mis! Hola, mis. Mis, la otra semana, el fin de la otra semana es mi cumpleaños. ¡Qué alegre, mi amor! Buenos días, mi amor. A mí me toca el 5 de septiembre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenos días. El Lino Nacional de Guadalentrán. ¡Buenos días! Mis, ¿por qué subió otra vez el calendario? ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! Mis, ¿por qué subió otra vez el calendario de nuevo? ¡Buenos días, mi amor! Vamos a ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! Mis, ¿por qué? ¿Por qué subieron otra vez el calendario? ¡Saludense entre ustedes, chicos! ¡Hola, Julio! ¡Hola, Ia! ¡Hola, Maledi! ¡Hola, Ia! ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola, Ia! ¡Hola, Maledi! ¡Hola, Samuel! ¿Por qué no mejor dicen hola a todos? ¿Quién me diga hola? ¡Yo, Julio! ¡Hola, Samuel! ¡Hola! ¡Hola, mis! Maxi, ¿ya estás mejor? Mis, es que Maxi le duele el estómago. Está malito el estómago. Bueno, recuerden que tenemos un estómago. ¡Hola, Mildi! ¡Hola, Mildi! Y ustedes están bien informados, por favor. Bien. ¡Hola, Mildi! Bueno, ¿tienes? ¿Eh? Mis, ¿por qué subieron otra vez el calendario? Se volvió a cambiar, mi amor, como estaba antes. Bueno, bien informados. Mis, pero es el mismo al que pusieron, mis. Es el mismo. Vamos a empezar, chicos. En mí, una pregunta. Le voy a decir que si me ve con el uniforme de... ¡Hola, Mildi! ¡Hola, Mildi! Mildi, casi no te escucho. ¿Es que a mí si me ve con el 32 al 8? ¿Del 32 al 8? ¡Hola, Mildi! Y si me ve con una blusa física, una blusa de física, es porque todas las blusas así de diario están... ¿Me mojaron? Sí, es que yo me acuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la oración. Obvio, en la noche. Vamos a hacer... Yo te le cuento. Le vamos a pedir el favor a... Vamos a ver... Voy a poner un nombre aquí. ¡Madre, que nos haga la oración! ¡Madre, que nos haga la oración! ¡Todos con los ojitos cerrados, por favor! Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Cuida a nuestros papis, cuida a nuestra familia, Señor. Esperemos que todo esto pase, Señor. Bendice, bendice la maestra, bendíceme a mi Señor, y bendice a mis compañeros. No me faltes en casa ni en las clases. Amén. Amén. Gracias, Madre. Bueno, ¿todos de pie? ¿Todos nos ponemos de pie? ¿Activamos la cámara, por favor? ¿Dir algo? ¿Todos activamos la cámara? Sí. ¿Es que brazo era? Ahorita les voy a decir. Solo necesito que activemos la cámara. ¿Puede? ¿De ahí? Sí, Allison, Nicole y José Carlos. Ah, José Carlos y ya, ¿quién activa? Es que él está conectado y a los dispositivos. Sí, adivinen de quién es este carro, el que tengo en la pantalla. Vamos a ver, ¿todos nos ponemos de pie? ¿Todos nos ponemos de pie, por favor? Nicole, Allison, necesito que activen sus cámaras, por favor. Y con la mano con la que escribo, levanten la mano, la mano con la que escribo. Con la que escribo, a excepción de los niños que son surdos, ¿verdad? Ellos serían con la mano con la que escribo. Entonces, con esta mano, me la voy a poner en el pecho, del lado de mi corazón, porque voy a cantar con corazón. No, 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 no. Mis, si somos derechos. Sí, aquí ven. Solo voy a esperar. Mis, mi mano con la que escribo, tengo que poner en mi corazón. Sí, esa, mano derecha. Mis, pero yo soy surdo. Eso estoy diciendo, a excepción de los niños que son surdos, es con la otra mano, con la mano derecha. Mis, los niños que son surdos se la pueden poner en medio, porque en el medio está el corazón, solo que está inclinado. Bueno, vamos a ver, quiero ver, saludo uno, saludo uno, rectecitos. Vamos a ver, Diego. Mis, oye, la lacto cívico. Saludo uno. Guajara, que es el que tiene activado su gran. Bueno, vamos a sonar el himno nacional de Guatemala. Saludo uno. Saludo uno. Saludo uno. Salud uno. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Yo solo observé quienes no siguieron la instrucción. Los alumnos que no siguieron la instrucción y estuvieron ahí en otras cosas como molestando, riéndose. Yo les voy a bajar puntos porque es cierto que estamos así en clase virtual pero ustedes tienen que tener el valor cívico. civil, es muy importante porque eso demuestra quiénes nosotros somos y debemos de estar orgullosos de ser guatemaltecos ¿verdad? José Carlos estaba haciendo otras cosas igual Diego Mario nunca lo vi que hiciera el saludo los compañeritos que no activaron su cámara igual entonces por favor vamos a al número dos que es la pura lavandera todos apagan su micrófono por favor la pura lavandera la va a hacer la alumna Noemi Chinchí recién hoy levanten su mano a la derecha a la altura del hombro y repitan después de mí bandera nuestra bandera nuestra así juramos la emoción perdurable la emoción perdurable la emoción perdurable la tal perengue honor honor, sacrificio y esperanza honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte salado, sacrificio y esperanza en nombre de la sangre y de la tierra que no vamos a mantener una certitud sobre todas las cosas sobre todas las cosas en los prósperos días En los días adversos, en los días adversos, en los días adversos, velar y aún morir, porque a veces perfectamente, sobre una patria digna, pueden bajar su mano. ¿Te olvidéis lo de mí? Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Recordemos entonces que el valor físico es muy importante, ¿sí? Y si hasta ahorita me pude conectar. Sí, mi amor, vi que estabas ahí, pero como no te vi activada con tu cámara, ¿verdad? Me imaginé que pasó nada. Bueno, vamos entonces a realizar nuestra gimnasia cerebral, ¿sí? Vamos a realizar nuestra gimnasia cerebral. ¿Quiénes pudieron imprimir su hoja? ¿Quiénes tienen impreso su hoja? Yo a mí. ¿Se dan cuenta? Yo a mí. Ok, yo a mí. Bueno, ok. ¿Por qué no les he abatado los micrófonos? No. Bueno, vamos a observar entonces. ¿Quiénes es esta? Nuestra hoja. Y vamos a observar que hay diferentes palabras, ¿verdad? ¿Quiénes es esta? Ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver, María. ¿Quiénes es esta? ¿Quiénes es esta? ¿No será esta? Vamos a ver. ¿Quiénes es esta? Sí, ¿dónde están los colores? Ok. Vamos a ver que hay palabras y vamos a tratar de leer, vamos a tratar de leer los colores. ¿Quiénes es yo? Los colores. Ahorita vamos a leer los colores. ¿Sí? Vamos a ver. Activemos entonces nuestro cerebro y vamos a leer solamente los colores. La primera palabra es... Amarillo. 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 Y la última es negro. Verde. Azul. Verde. Rojo. Azul. 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 Verde. Negro. Rojo. Amarillo. Rojo, negro, rojo, amarillo, rojo, amarillo Ok, ahora vamos a leer, ahorita solo le voy a pedir a un compañerito Le voy a pedir favor a José Carlos Vamos a ver José Carlos Amarillo Me va a leer ahora, como ya leímos las palabras Ahora tú vas a identificar los colores No vas a leer las palabras, sino los colores de las palabras Empezamos con el primero, José Carlos ¿Cuál será el primero? El primero es de color Negro ¿Vamos? La primera palabra que aparece es amarillo ¿De qué color está? ¿De qué color está? De color Verde Vamos a ver ¿Qué es? ¿A mí es en dónde está esa hoja? Es la primera hoja, mi amor La hoja de trabajo Está en mi aula Está en mi aula Es la hoja 3 Es la hoja 3 Es la hoja 3 ¿De dónde está, mi? La hoja 3 Es la hoja 3 la que tienen hoy Bueno, vamos con la siguiente ¿Sí? Muy bien ¿Qué otro color? Mamá Vamos a ver chicos Vamos a ver Rojo Verde Amarillo Rojo Azul Rojo Verde Negro Azul Azul Rojo Rojo Amarillo Negro Vamos a ir leyendo los colores Los colores, por favor ¿Sí? Para activar Nuestra Nuestro cerebro Vamos a ver Emely, ¿me levantaste la mano? Dime ¿No? Vamos a ver Mis, le puedo decir a mi mamá ¿Dónde está mi hoja y la puedo traer aquí? Sí, la puedes traer ¿Quién ya logró leer los colores? ¿Quién ya logró? Igual Emely, levanta la mano los que leyeron los colores Sí, yo sí los leí Yo también Muy bien Ok, vamos entonces Es amarillo, verde, azul, rojo, negro ¿Ves? Muy bien Vamos entonces ahora Ya que aquí vamos a ir nuestro cerebro Con nuestra gimnasia cerebral Vamos a ir Con Matemática ¿Sí? Vamos a ir con matemática Sacamos nuestro libro, por favor En la página 186 Hola Miss Fíjese que No había mucho internet aquí Y me sacó por un minuto, creo yo Sí No sé qué trabajar Está fallando el internet Ajá Bueno, vamos a A tener un poquito de paciencia Que recuérdense que como ha estado lloviendo Entonces La señal es algo inestable en algunos lugares ¿Verdad? Muy bien Entonces Nos vamos a apresurar ¿Cuál dijo Miss? Nos vamos a apresurar Ok Vamos al libro de matemática En la página 186 y 116 Y a mí En su hoja de trabajo se les pedía lo que era la Si tienen pizarra mágica ¿Tienen ahí su pizarra mágica? Si no la tienen Si no la pueden trabajar en su cuaderno No importa ¿Perdón? Ok Vamos entonces Con la primera Dicen Voy a escoger Tenemos aquí la descripción ¿Sí? En esta página Y aquí tenemos la explicación Nosotros ya sabemos Dicen que Dicen que En polo vertical ¿Dicen que página dijo? Página 186 y 187 De más de más Página 186 y 187 Vamos a ver Vamos a recordar que las partes de una división son Cociente Divisor Dividendo Y recibo ¿Está? Muy bien Al azar yo voy a elegir cualquiera de las divisiones que están ahí Y la va a realizar El alumno que yo indique ¿Sí? Luego Las vamos a verificar aquí en el pizarro Vamos a ver Vamos a empezar con Vamos a empezar con Julio Julio que le gusta participar bastante ¿Va a terminar más o Julio? Ok Vamos con Julio Me va a realizar rápidamente La división J La división J Las vamos a hacer regadas Tienen que estar atentos La división J Vamos a ver Vamos Julio División J Dime Emily en lo que Julio realiza su división Mis que yo ya hice esa página Ah bueno Entonces vamos a verificar si está bien Bueno Vamos a ver Julio está haciendo la operación J Vamos Tenemos en la operación J 3 dividido 27 3 dividido 27 Esa es la que está realizando Julio Vamos a ver Julio Tiene a 7 Julio Julio ¿Qué número es ese? Es que no alcanzo a ver 7 7 7 7 sería tu cociente Vamos a ver 7 sería tu cociente Julio Sí No Ahí hay un error Vamos a ver Vamos a verificar En una tabla del 3 Hay un 27 ¿Por qué número está multiplicado? ¿Alguien me puede indicar? Por 9 Por 9 ¿Qué número? 9 Muy bien Vamos a hacer nuestra presa Tenemos 3 dividido 27 Nos da 9 Vamos con la siguiente Ahorita me va a hacer el favor de hacer la José Carlos ¿Dónde está José Carlos? José Carlos Muy bien ¿Me realizas la operación E? E Todos realizan entonces en su libro La operación J En su libro Vamos a ver José Carlos rápidamente me haces la E Con libro en la mano por favor Ya hicimos la J Vamos con la E Bien Vamos a ver José Carlos ya la hizo José Carlos Creo que se me quedó congelado Vamos a ver En su pizarra Vamos con la E José Carlos Se perdió la señal ahí Mis Mis ¿Puedo ir al baño? Sí puede decir Sí puede decir Nicole Sí Puedes activar tu cámara de todas formas No puedo ver lo que estás haciendo Mis es por 3 Es por 3 Gracias Sí en realidad Sí en realidad Es que José Carlos No se le pueda señalar ahí Gracias Entonces Es por 3 7 dividido 21 A 3 5 7 es 3 Ok Vamos a elegir a otro compañerito Lía Vamos a ver Lía Con tu pizarra mi amor La realizas en tu pizarra rápidamente La operación C La operación C Con números grandes Haz los números grandes Hagan los números grandes Porque solo es una operación Luego todos copiamos la E En nuestro libro Para que la tengamos Vamos a ver Números grandes ¿Cuál dijo la C? Dije ¿Ahorita cuál hacemos después de la E? Ahorita Lía nos está ayudando a hacer la C La C Permítame Porque estamos ahí Lía Aquí estoy evaluando a Lía Vamos a ver Dice 4 dividido 32 Vamos a ver Lía Puedes acercar Muy bien Lía Ok Ya Lía la hizo Y la letra C es 4 dividido 32 A 8 4 por 8 2 por 32 Muy bien Todos hacemos la operación C Vamos con el siguiente Vamos a ver quién está ahí Con su cámara activada Vamos a ver Steven 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 Tú vas a ver La operación ¿Qué página dijo? Bueno yo ya me sé eso Pero ¿Qué página dijo? L L L Sí Todos atentos ahí Copiamos la C Entonces L En nuestro libro Tenemos que copiar Vamos copiando las divisiones Steven está haciendo la L Vamos a ver Vamos a ver Rápidamente Dijo Esta es para Steven Steven está Nos va a indicar Si la tiene Bueno Vamos a ver ¿Ya Steven? ¿Todavía no? De los resultados aquí Tenemos que esperar A que nuestro compañerito termine ¿Y dónde está? Vamos a ver Y la nueve Tres ocho ¿Ya? Vamos a ver ¿Cuánto te dio en la división? ¿Cuál sería tu cociente? Bueno Ahorita vamos a ver Dice Quiero ver ¿Cómo la quites de pantalla? No Que lo estoy diciendo ¿Me la puedes colocar en pantalla? Por favor Steven Me la puedes colocar en pantalla Porque no te la pude revisar La quitaste muy rápido Vamos a ver Siete Muy bien Siete dividido Cuarenta y nueve A cien Siete por siete Cuarenta y nueve Bajo mi cantidad Y hago mi resta Muy bien Vamos ahí Con Vamos a ver Quien tiene su pizarra Mario Vamos Mario Ahorita Emelín Mario Tú me vas a realizar Ya las hice todas Excelente Pablo Vamos a realizar ahorita Vamos con la G Mario En tu pizarra Con números grandes Para que podamos ver La letra G En tu cuaderno Cuando la viste En tu libro Y verificas la letra G ¿Viste? Todos copiamos la edad El pizarrón Para que tengamos realizadas Nuestras pá Solo M Solo M Que no le pusiste Ahí afuera El divisor No sé Vamos a ver Vamos Mario La letra G Letra G Letra G Bájalo un poquito más Porque solo veo Los ceros Quiero ver El cociente Ok 9 Dividido A 18 ¿Cuánto 9 Dividido A 18 ¿Qué números A próxima Ahí en la tarde 9 Ok Vamos a elegir Vamos a ver 9 por 2 Ian Ian Me levanta la mano Vamos a ver Ian Ian te corresponde La operación La operación 9 9 9 por 2 ¿Cuál? H La H Busca en tu libro Por favor No te mandes Ya las tablas Y las estudias Como toda tu cara Como no pones atención Yo estoy diciendo otra Por favor David Cepeda ¿Puedes apagar tu micrófono Mi amor? Muy bien Julio Te hiciste en la F Recuerda que la tienen que pasar A su libro Esa patita Tiene que estar resuelta Tiene que estar Trabajada Mi Yo se va a terminar El tiempo Ah Ya me quedan 7 minutos Recuerda que termina Este periodo O esta sesión De Zoom Y vamos a nuestro Primer descanso Cuando ya nos corte La reunión Cuando nos corte La reunión Ajá Vamos a ir Al primer descanso De 20 minutos Y nos conectamos A Y Y 30 Es Es por dos Mis Bien El 202 ¿Cuál hizo Ian? La De 8 por 16 Sí Quiero ver ¿Dónde la hizo? ¿La hizo en su pizarra? ¿En una O? Ah ok Vamos a ver Muy bien Entonces Copiamos rápido La letra H Dice Ian Letra H La H es 8 dividido 10 sin 6 A 2 2 por 8 Y en 6 Muy bien Vamos entonces Con otro compañerito La letra F F Julio La tienes que trabajar En tu libro Me va a hacer el favor Sofi Sofi De realizarla Julio Muy bien La tienes que trabajar En tu libro también ¿Ya las pasó a su libro? Pásalas a su libro Sofi Me va a realizar La letra F De su libro De matemática F De mi libro De matemática Vamos a ver Todos copiamos La que está en el pizarrón Ahí nuestro libro ¿Verdad? Vas a hacer un 5 Así Y el 5 9 Es una verdad Y 4 Vamos a ver Sofi Letra F ¿Ya? Muy bien Y La División De la pasta M Dividido 40 Y el material Se ve Se ve Muy bien Vamos Entonces La letra F Es 40 45 Sofi Escribió Un cociente De 9 ¿Por qué? 45 45 45 Muy bien Topi Vamos Con el siguiente Compañerito Tenemos 4 minutos Vamos Con Noemi Noemi ¿Me puedes Ayudar Realizando La Letra I I Los demás Copiamos En nuestro libro Por favor Letra I Muy bien Julio Muy bien 6 Por 7 40 Muy bien Julio ¿Las pasado a su libro? En su libro Las tienen que tener Trabajadas En la pátina 187 Vamos a ver Lo de mi Pablo Ya las realizó También Ok Dice A7 Muy bien Muy bien Vamos entonces Con la siguiente Que me han dicho Noemi Este es el método Dividido de 6 Dividido 42 A7 Vamos rápidamente Tenemos 3 minutos Con la letra D Letra D Vamos a hacer el favor De realizarla David Cepeda David Cepeda La letra D Muy bien Julio Dime el día El día dice Todas las divisiones ¿Cómo? Dice Todas las divisiones ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Vamos David Rapidito Letra D 5 dividido 40 5 dividido 40 8 Vamos a ver ¿Ya la hizo? La letra D Miren Espera Si todas son 0 Si todas son 0 ¿Ah? Quiero ver también ¿Dónde la hizo? Si es Como 8 ¿Mis? Necesito verificar ¿Dónde la hizo? Entonces 5 por 8 40 Entonces 5 dividido 40 Tengo un cociente De 8 ¿Ya la hizo? ¿Mis? 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 Muy bien Ok Mis amores Nos quedaron 2 2 operaciones Y Inventar un problema ¿Sí? Las vamos a realizar Entonces Ya se nos va a terminar El tiempo Vamos con la letra J 3 Dividido 27 Vamos a ver ¿Quién puede dar la respuesta? Mis Pero Mis 9 9 9 Muy bien 3 dividido Mis Todos son 0 9 3 Son 9 Y todos son 0 ¿Mis? ¿Cuál letra? Y vamos con la K 11 Dividido 14 12 Dividido 14 ¿Cuál será mi cociente? 7 7 7 Muy bien Multiplico 2 por 7 14 Entonces 2 Dividido 14 A 100 A mi cantidad Mis ¿En qué letra estamos? Muy bien Estamos con la Las últimas La K Y la J Mis Las televisiones La pasan ¿Cuál es? Pero vamos a terminar la reunión Nos conectamos A las 10 y media Horas 10 Con permiso Mis 10 y media Nos vemos En el documento 18 Minutos Y Vamos a Apagar Nuestra La Adiós 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 Adiós